El gobierno nacional responde a sectores políticos de Nariño reaccionan ante anuncio de consulta premia para los trabajos de modernización del aeropuerto San Luis. Los gestores de salud de las comunidades indígenas de Nariño se capacitan en vigilancia sanitaria, en aplicación de la medicina ancestral. Las autoridades civiles y de policía se preparan para atender las contingencias por el Día de la Madre. El municipio de Arboleda tendrá, después de varios inconvenientes, su principal día de comunicación pavimentada. La alcaldía espera adelantar la visitación con normalidad. La alcaldía de Paso lea a conocer detalles de la adopción del clan parcial Loma del Centenario. La Comuna 11 de Paso busca estrategias de construcción de paz y proyectos productivos entre los ciudadanos. Las mujeres artistas y artesanas de Nariño se vinculan a proyectos productivos e iniciativas de paz. Se dispara la inseguridad y la delincuencia en el norte de Nariño, así lo denuncia la Asamblea Departamental. En medio de las múltiples denuncias por violencia en contra de las mujeres, los feminicidios y las críticas por la falta de asistencia y políticas públicas efectivas, la Secretaría de Mujeres, Orientación Sexual e Identidad de Género de Pasto, anuncia el aval de ciudades seguras para las mujeres y niñas. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios e Ideales alerta por el aumento de atenciones por accidentes de tránsito. La Procuraduría vincula a 125 militares en crímenes a civiles en medio del conflicto armado entre los años 2002 a 2007.